Música 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 Se apuntó el orgullo que cuesta un año sin ver Con la presa se le pide como arroz de la chacareja Cielo de América, corazón de la batalla Rebello y aplauso fuerte de marcha y de mar Soy partidista, soy que padre y dictador Y de la chico, chisteja, 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 chisteja Cielo de América, corazón de la chica, chisteja, chisteja Cielo de América, corazón de la chica Cielo de América, corazón de la chica Se apuntó el camino, se apuntó el camino Tengo una mujer de fuego, navegando en mi montaña Tengo una mujer de guerra, me despierta en las mayores Cielo de América, somos los siglos de silencio Tengo un ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!